¿Qué pasa si la gente la retiró? La intención del intendente es sacarla sí o sí, más ahora con esto de la posibilidad cierta de empezar a desarrollar el shopping asilo abierto, que va a traer más beneficio que la isla y va a ser, me parece, mucho más equitativo porque va a, en teoría, ensanchar y a las veredas, pero para todos los comercios, no solo para el que tenga la isla. Así que, bueno, en teoría en 15, 20 días tiene que sacarse sí o sí. ¿Cómo ha sido la reacción de estos empresarios, de los propietarios de los lugares que tienen islas? De todo tipo. Desde, como le digo, de alguien que lo sacó a una indiferencia a alguien que nos dijo que eso le cuesta caro moverla porque está hecha de hormigón. Bueno, se buscará la forma, tampoco es, la idea no es cobrar multa, la idea es sacar las islas, limpiar la calzada porque también nos afecta a los descubrimientos de agua, nos afecta a los estacionamientos y porque vamos con la idea de hacer el shopping asilo abierto o comenzar con ese trabajo. ¿Qué va a pasar después de estos días que ustedes pueden ir a retirar las islas? O sea, efectivamente las islas que son de hormigón, también el municipio podría retirarlas? Sí, sí. Bueno, el juzgado de falta con el cual nos asesoramos me dice que es real, es el dominio público. Así que nosotros tenemos la autoridad sobre el dominio público. Si el bien común debe privar sobre el bien particular, así que sí las podemos retirar. La idea sería que cada uno lo haga por su cuenta, así lo hacen, cuida sus cosas, pero bueno, habrá gente que no lo quiera hacer, se hará. Hay que recordar que esas islas están ya prohibidas desde el año 2008, en la ordenanza del 2008. Porque también he escuchado gente que dijo que no se les aviso, no, hay avisos de años anteriores y hay un aviso ahora que en realidad son 30 días, no hay mucho más para decir en el aviso. ¿Esta ordenanza del 2008 estaba en conocimiento de los comerciantes, de la gente? Sí, sí, hubo reuniones. Yo no estaba, pero por lo que me cuentan, hubo reuniones incluso con los frentistas que iban hasta a firmar una especie de convenio, de compromiso de que durante tanto tiempo se iban a retirar, los convenios están, yo los vi, nadie vino a firmarlo nunca.